Bueno, en primer lugar, toda esta cuestión tiene un entorno legal. Uno puede mirarlo después desde el punto de vista político, desde el punto de vista legal, claramente, la responsabilidad de designación de los representantes del gobierno municipal es una responsabilidad que recae en manos del Departamento Ejecutivo. No sólo porque está planteado en el estatuto, también la ley orgánica de las municipalidades establece que en las concesiones de servicios públicos, los síndicos son designados por el Departamento Ejecutivo. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, desde el punto de vista político, la verdad que las consideraciones que ha hecho la oposición, bueno, básicamente no las comparto, ellos plantean una situación como ciertas dudas respecto de la gestión de la usina o de los representantes del gobierno dentro de la usina y la verdad que las dudas que ellos tienen, digamos, bueno, son apreciaciones de tipo personal. Yo tengo una mirada... ¿La tanta información plantearon? Claro, yo tengo una mirada completamente distinta, digamos. No la comparto para nada, o sea que si el argumento central es ese, no es compartido por mí, al menos. Yo creo que, como he dicho en otras ocasiones, la usina, y no sólo la usina, sino también Ucicom, que es la empresa, digamos, que se ha gestionado en este último tiempo como una herramienta importante para intervenir en una serie de cuestiones, ha generado una cantidad importante de situaciones que son muy buenas para la ciudad y no es casual que tenga una mirada desde la comunidad muy exitosa, cosa que marcan evidentemente todas las encuestas, estamos hablando de la empresa más grande de Tandil. Y el manejo debe ser muy serio, digamos. Yo creo que en realidad el rol del Consejo Deliberante del Departamento Ejecutivo es claro y debe seguir estando en ese estadio. Por lo demás, bueno, siempre es fácil pedir cuando se es oposición. Yo podría decir que, bueno, estaría bueno esperar el día que sea en gobierno y en ese momento plantear el proyecto de modificación y de que los síndicos de una empresa con participación pública sean designados por la oposición. Digamos, suena bárbaro, con lo cual, bueno, puede ser un buen proyecto el día que por ahí les toque gobernar la ciudad, que lo impulsen. Yo, por eso, reiterando que es una opinión personal, no lo veo, no veo la necesidad. Creo que la historia ha marcado que la usina ha funcionado correctamente de esta manera y quizás ellos tienen una mirada de coyuntura por una cuestión de que encargan evidentemente un rol opositor. Digamos, ellos tienen una mirada de compartir, de arribar a determinados espacios para tener una cuota de poder más vinculado a la gestión y, bueno, lamentablemente la ciudadanía no los ha elegido para eso y capaz que hay que esperar otros tiempos en los cuales sí tengan responsabilidades mayores de gobierno. Yo creo que el Departamento Ejecutivo cuando tiene atribuciones las ejerce. Digamos, la política es así. Al que le toca la responsabilidad de gobernar, se hace cargo de la responsabilidad de gobernar, pero también toma los atributos de lo que significa tener el poder que te ha conferido la comunidad. Entonces yo, digamos, no sé si la comunidad quiere que haya un síndico de la oposición, digamos, cumpliendo un rol. Lo que está claro es que ha respaldado a este gobierno en reiteradas situaciones y con las reglas de juego que están planteadas. Nadie reniega de las reglas de juego cuando estas te favorecen. Y si nos hacemos cargo cuando no nos favorecen. Entonces digo, bueno, este es el equilibrio, así es la democracia y esas son las reglas de juego.